Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De Primera a los goles. Se acabó la espera, se disputaron los partidos de repechaje y ya tenemos a los cuatro semifinalistas del torneo Clausura 2022. A primera hora, Club Deportivo Walter Ferretti se enfrentó a Expor Sebaco en busca de un boleto a semifinales. Si bien es cierto, el conjunto cebollero batalló hasta el final, pero un gol al minuto 40 de Ezequiel Ugalde fue suficiente para dar la victoria y el pase del chombo a la semifinal. El Estadio Nacional de Fútbol fue testigo de uno de los más grandes encuentros que nos ha dejado este torneo. Sin duda el enfrentamiento entre Managua y Juventus a mucho nos dejó por momentos sin habla. Y es que Leones y Rojiazules nos brindaron un espectáculo, un partido que quedó 4-3 a favor de los felinos, siendo el cuarto equipo en clasificar a semifinales. Buscando la incorporación por parte de un jugador, le va a quedar a este que es Nahum dentro del área, le pegó... ¡Gol! Copete le dice venía, cercate de primera intención, Ciña buscaba cadena, el rebote le va a quedar a Ciña dentro del área... ¡Gol! De la Juve apareció el 7, Junior de Arteaga, Ciña marcando el empate para los Juventinos, uno a uno... Aquí se viene Nahumcito, le pegó ya, golazo... ¡Gol! Del Managua FC, Nahum, Peralta, Markel 2-1 contra la Juve. Y Aga va a meter el centro al primer poste y debió gol... ¡Gol! De Juventus, Junior de Arteaga 2-2 a un Peralta 2. Y a Mario Dávila que no pasara más del medio campo, no quiere que... Pasó en falso, gradía, gol... ¡Gol! Del Managua FC, apareció Cristian, quinto de cabeza, marcando el tercero... Aquí se viene Ciña con el centro, buscaba una copeta y rebote dentro del área... ¡Gol! De Juventus... Mario Dávila llegó ahí para pescar el rebote y mandarla al fondo... Siempre el Managua, por medio de Morillo, se metió al área, saque el centro... ¡Ahí debió! ¡Gol! 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 De Eduar Morillo al 75, marca el cuarto... Por cuarta vez en el partido, el Managua está al frente en el marcador... 4 a 3 lo está ganando el León sobre los Rojas. Y... El gol de la jornada lo protagoniza Nahum Peralta, el jugador del Managua FC, quien en el borde del área la prende de pierna derecha para enviarla directo al ángulo, venciendo al arquero Bernardo Gravilla. ¡Gol! 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 ... Del Managua FC, Nahum Peralta, marca el 2-1... El momento de este repechaje se lo roba a la afición del esporceva con la barra cebollera, quienes hicieron presentes en el Nacional para apoyar y alentar a su equipo. Te recordamos que no te puedes perder las semifinales de ida del torneo Clausura 2022 Solo por nuestro canal de YouTube este domingo 8 de mayo No te puedes perder las semifinales de ida del Clausura 2022 Cuatro equipos que lucharon hasta el final Y que ahora se baten en duelo para llegar a la fiesta grande del fútbol nacional Walter Ferretti, Reales del IFC, Managua FC y Dirangel FC Que van a pelear con todo para buscar el título en este cierre de torneo Este domingo 8 de mayo a través de las pantallas de Liga Primera Semifinalida Clausura 2022 Recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube Para que puedas disfrutar de todo el contenido que tenemos preparado especialmente para vos Recuerda que aún puedes unirte como miembro del canal Y ser un fan número uno con acceso total Además de aportar a este gran proyecto de crecimiento Tendrás muchos beneficios Acceso a contenido exclusivo como entrevistas, bloopers, tops, declaraciones y contenido audiovisual Y también, agradeciendo tu lealtad, rifaremos mercancía oficial de Liga Primera Esto fue todo en B Primera Te invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente edición Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Donde aparecemos como Liga Primera Y a mí me encuentran como Abril Valentinao Nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!